Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué signo zodiacal eres? Es una pregunta de verdad que muchas veces nos cuestionamos entre los compañeros, se han cuestionado muchos amigos, muchos compañeros, y sabes, lo interesante de estas preguntas es porque muchas veces queremos saber el porvenir, lo que viene en nuestro futuro. Pero quiero decirte bien algo. El futuro, nosotros podemos construirlo. Pero podemos construirlo en la medida que nosotros soñemos y lo más grande posible. Pero esa vez no vengo a traerte el oro. Vengo a traerte una palabra de aliento, y más que una palabra de aliento, vengo a traerte parte de la charla del éxito, donde le decimos a nuestros estudiantes, sueña, y sueña en grande. Pero no solamente sueñes, sino haz. No se van a realizar tus sueños si no te pones a hacer las cosas. Es importante entonces que tú sueñes, pero es importante que también hagas las cosas. El futuro se construye y nosotros lo vamos a hacer contigo. Somos la Fórmula 21, donde el éxito es constante.